Me siento muy bien. Espero que hayas llegado bien al hotel, papi. Bueno, como vieron, tuvimos una sorpresa más de amor y bueno, es una luna de miel que nos regalaron. ¿Qué opinan ustedes sobre lo que dice Yameiri que producción le regaló la luna de miel en el reto del cofre el día de ayer? Déjenos saber acá abajito ustedes en los comentarios y recuerden que ellos pues buscaron llaves al azar. Si no estoy mal, Yameiri encontró su llave en el refrigerador. Hagan memoria. Pero cuando salga de aquí, hablaré contigo. A ver, ¿qué vamos a hacer? Estoy feliz. Siento que como, es como si comenzaran los regalos de boda. Y bueno, pues ahí dice que ya empezaron los regalos de boda y pues este es un viaje de luna de miel. Se siente lindo. Se siente muy lindo. Espero que hayas llegado bien al hotel, papi. Este, la pasé muy bien contigo acá. Y bueno, pues ahí vemos a Yameiri agradeciéndole a Eury que llegara a la casa una semana que la pasó muy, pero muy bien. Me siento feliz. Me siento llena de energía. Para estos días que nos esperan, que también yo sé que son solo dos, digamos, tres. Son tres días. O sea, tres días largos y eternos para ellos y para nosotros también se va a hacer eterno, la verdad. Así que déjame saber qué opinas tú en los comentarios de todo lo que está pasando dentro de la casa. La final pues ya está cerca, ya llegó a su fin. Todo, 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 todo. Pero este es el mensaje que Yameiri manda prácticamente y pues vamos a ver qué es lo que pasa en la final porque ya todo puede pasar. Así que recuerda seguirme en Instagram como Gusen22oficial. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Feliz fin de semana. Y así como ven la pantalla negra quedará el 24-7 después de las 7 de la noche el día 24 de abril.